Por su parte el presidente de Guatemala aseguró que nuestro país continúa fuera de la lista de países productores de droga y que en su gestión sumará esfuerzos para que así continúe, aunque también reconoce que a nivel internacional Guatemala es conocido como un país de tránsito. Muestra de ello son las múltiples incautaciones de precursores químicos y cargamentos de droga con diferentes destinos de Latinoamérica.